Luego de las primeras seis versiones del béisbol categoría sub-23, donde la novena de la Perla del Sur marcara pautas al extremo de que en 2019 cayera en la discusión por el título nacional ante los espirituales, con vista a la séptima edición a efectuarse en 2022, en la Academia de Béisbol Sin Foguero, un colectivo de cinco entrenadores trabajan por cada área en la preparación físico, técnico y táctico. Nosotros estamos, lo primero que le estamos inculcando a los muchachos es la entrega y el amor a la camiseta, conjuntamente con la disciplina. Creo que con esos tres aspectos se puede resolver el problema del trabajo de la Academia. Yo creo que hemos hecho una preparación en la Academia muy buena, ya que tenemos dos o tres talentos con deseo de jugar el béisbol y estamos enfocados en que en el sub-23 hagamos un buen papel, porque yo creo que la afición lo espera. Esta nueva generación de peloteros locales menores de 23 años, en su mayoría sin experiencias competitivas, están conscientes de que con la disciplina y entrega diaria a los entrenamientos podrán cumplir sus propósitos de integrar la nómina sureña. Estamos preparándonos bien en vista del campeonato, que tenemos que mejorar el segundo lugar ese, y haciendo buena preparación física, buen entrenamiento de bateo y poniendo todo el espíritu que tenemos para poder mejorar ese resultado que se hizo el año pasado. Tenemos buena cantera ahí, ya que hay varios de los muchachos nosotros ahí en el equipo Cienfuegos, y hemos venido siempre jugando de chiquito y conocemos a todos los rivales, esperemos que nos salgan bien las cosas. Estamos entrenando fuerte para ahora integrar la preselección de sub-23, para obtener un buen lugar en el campeonato. Frutos de este trabajo diferenciado en la Academia de Béisbol de Cienfuegos, con los atletas menores de 23 años, son los lanzadores Michael Borrell, Pedro Soca y Pedro Mesa, llamados a la nómina de los elefantes en la Serie 61, y que lo han hecho bien, pese a su juventud. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.